Pues vamos a vivir en el día de hoy una jornada micológica. Vamos a hacer una recolección de setas del lugar en el Pinal Cartallero, en el campo común de arriba. Y después al final vamos a llevar la recolección a un mesón, a un bar, y nos van a hacer una recetilla con la seta que recojamos. Bueno, pues en el día de hoy hemos salido tempranito, sobre las nueve y media, porque ahora mismo hay mucha gente parada y entonces tenemos que ir a sitios donde todavía no hayan recolectado la seta. Hemos cogido la carretera que va desde Cartalla a Tarquejo, en un desvío que lleva hacia la casa de Malatao, por esta de Malatao. Y nos estamos acercando casi al término municipal de Villanueva de los Castillejos, pero por el Pinal Cartallero. Bueno, ya estamos en uno de los lugares donde la recolección de setas es más fácil, ¿no?, porque es un sitio muy llano. Y nada, pues voy a explicar un poquito las reglas que hay que llevar a cabo para no tener problemas a la hora de recolectar estas setas. La primera norma básica es, si no estás seguro de que una seta es comestible, mejor no cogerla. Hay que tener cuidado también con que estén parasitadas o no estén parasitadas, y sobre todo tener cuidado si ha llovido mucho, porque las setas pierden la pigmentación. Y, por último, también decir que en sitios que estén contaminados no se pueden coger setas, porque la seta recoge todos los materiales que son cancerígenos. Bueno, las herramientas básicas para la recolección de setas es un canasto de mimbre, si puede ser, porque hace que las esporas, a la medida que vamos recolectando, caigan otra vez y se siembren. Entonces nos estamos asegurando la cosecha del año siguiente. Una navajita que tenga una hoja pequeña para no tener problemas con los cuerpos de seguridad del Estado. ...y sobre todo calzado cómodo para ir, para andar. Las especies que vamos a recolectar van a ser el níscalo, el gallipierno y el champiñón silvestre, que es normalmente la seta que se da en el pinar costero y sobre todo durante esta época del año. Para buscar setas lo que hay que ir muy pendiente, sobre todo de los lugares sombríos, no dejamos de pensar que las setas son hongos, entonces necesitamos sitios húmedos y sombríos, y sobre todo que tengan arena. Bueno, aquí tenemos un gallipierno o macroalipiota procera y vamos a recolectarla, es una especie como estilo. Bueno, pues ahora vamos a recolectar, nos hemos encontrado con tres níscalos, los primeros del año, para mí. Además son grandecitos, ¿eh? La variedad de lactarios deliciosos, el níscalo o lactarios deliciosos se caracteriza por su pigmentación de raza. Al darle la vuelta, vemos como elimineo, que son las láminas, al cortarlo nos suelta leche, esto significa que es comestible. Está un poquito parasitado, pero está apto para el confón. Bueno, aquí, mira, hemos encontrado un champiñón silvestre, agaripus campestri. Los champiñones son más ricos que los que cogemos en lata, ¿no? Además tiene un sabor súper característico. El problema de esta seta es que, al darle la vuelta, cuanto más morado esté, significa que es más antiguo. Entonces tiene más problemas de parasitación. Pero en realidad, este está, pues, para degustarlo ahora mismo. Nos hemos acercado al mesón, al mesón El Pato, Codenón El Pato. Es un lugar donde te lo preparan muy bien, ¿no? Se comen del campo a tus manos. La forma más común de prepararlo es, o en revuerto, los que son más grandes o los más pequeñitos, se hacen a la plancha con una zarza verde o con un poquito de ajo. Y ahora, ya, 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 ya. Y aquí lo más importante es que uno se te vaya a la zarzita. ¿Vale? Lo importante es que hay que estar bien listo. Lo que todo aquí entra en un poco más. ¿Vale? ¿Vale? Ya, ahora, ya, ya. Lo tengo derecho. Lo que ya lo hago ψé. Lo que le voy a poner acerca de esto. Yo me voy a poner sobre esto. ¡Listo!